para que de una vez y por todas le demos a la República Dominicana una mejor Constitución. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a la Asamblea Nacional Revisora para el próximo lunes a las 2 de la tarde con el objetivo de conocer la modificación a la Constitución de la República. De los Santos explicó que el reglamento de la Asamblea establece que una vez sea aprobada y promulgada la normativa que declara la necesidad de la convocatoria, los asambleístas tienen un plazo de 48 horas antes para reunirse de manera conjunta antes de iniciar los trabajos. Estamos hablando de una modificación a la Constitución que por primera vez se ve que el presidente de turno aún con el nivel de aceptación que tiene está precisamente en procura de que se modifique la Constitución en su contra, no en su favor como lo han hecho los últimos mandatarios. El presidente de la Cámara Alta explicó que con esta reformulación la sociedad tendrá una mejor Constitución que vendrá a fortalecer la institucionalidad en el país, mientras que legisladores de los partidos de oposición aseguraron que a diferencia de lo ocurrido en la sesión del pasado martes, que se retiraron del salón de sesiones, en esta ocasión participarán en los debates de la Asamblea. Mi opinión personal como Juliana Diputada es que tenemos que estar ahí, lamentablemente hay una mayoría aplastante del Poder Ejecutivo, eso quedó ya demostrado ayer. De su lado el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti Jr., indicó que abandonarán el escenario de los debates de la Asamblea Nacional Revisora. En este país hacen falta muchas reformas, pero esa constitucional nadie la pidió, aquí se está pidiendo reforma policial, aquí se está pidiendo reforma a la educación, aquí se está pidiendo reforma al sector eléctrico, aquí se está pidiendo la reforma a la seguridad social y sobre todo se está pidiendo que se nos deje claro cuáles van a ser las cargas que va a tener que asumir el pueblo en la reforma fiscal. En esa línea, Ricardo de los Santos expresó que por la importancia que tiene el tema de la modificación a la Carta Magna, sería un grave error que la oposición no participe en la misma. La propuesta de modificación constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader busca reducir 22 curules de la matrícula de la Cámara de Diputados que unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales para el 2032, la creación de un artículo que dificulta la modificación de los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse, establecer la escogencia de la figura del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura, además de sacar su figura de ese organismo e incluir al presidente del Tribunal Constitucional y la creación de la oficina del Abogado General de la Administración Pública como dependencia del Poder Ejecutivo. Para la aprobación de esas modificaciones a la Constitución de la República se necesita que dos terceras partes de los 220 asambleístas voten a favor de los cambios. Neiro Bureña, paso a paso.